Continuamos en el Giro de Italia, etapa 4, Catanzaro, Praia, Amare, veis que el perfil es sinuoso en la parte de la mitad hacia el final, hay dos puertos de tercera categoría pero no creo que vayan a influir en absoluto en el desenlace de la carrera, no obstante al final fijaos este pequeño repecho puede seleccionar, no seleccionar pero puede producir algún ataque importante de los favoritos si ya efectivamente desde la etapa 4 del Giro, del que tenemos que estar muy atentos, nosotros vamos a poner a Talansky en esta ocasión protegiendo a Rigoberto Urán, ¿por qué no a Pierre Roland? Pues sencillo, quiero que Pierre Roland llegue más entero a etapas más de alta montaña, esto prácticamente no se puede considerar ni de media montaña parece más bien el final de una clásica, pero bueno, es muy interesante, ¿no? una clásica pequeña tipo, no sé, San Sebastián o una de estas, ¿no? que no es, digamos, un gran monumento para entendernos y bueno, vamos a, lo tenemos bien colocado, de momento, bueno, vientecito, nos estamos encontrando en este Giro, viento, al principio ahora mismo está a 30 kilómetros por hora que es viento, pero bueno, no es considerable, lo tenemos de costado y esto acaba de empezar va a variar mucho, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de lanzar ataques o no tengo por otra parte, tengo a Navardauskas, sabéis que es nuestro sprinter, lo tengo protegido por Brecher por si es muy tranquila, muy tranquila la etapa, de hecho voy a subirle un poquito más pues mira, tengo aquí un buen caballo, Navardauskas, es rapidito y puedo pues intentarlo, también desciende bien veis que al final es un poco en descenso, pues lo tenemos ahí por si las moscas, ¿no? vamos a colocarlo mejor porque si no, evidentemente, da igual que lo queramos utilizar al final, si lo tenemos perdido por ahí desparramado en el pelotón, ¿no? por tanto nos interesa llevarlo siempre arriba o arriba, pero no exactamente en la cabeza, sobre todo para etapas donde hay viento, sabéis que será si lo traga enterito, y eso repercute en la resistencia, ¿no? de hecho, no me gusta que este recuberturán tan, 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 tan arriba, pero bueno, están aquí estos y ahora hay menos que se pondrá, cuando haya una escapada se ponen aquí el equipo del líder mirá, se están provocando escapadas, y ya pues, ya ocupan ellas y el viento se lo tragan a ellos mira, Churruca, una Churruca que está en Ulrica Green Age este año y bueno, como quedan 180 kilómetros, vamos a darle hacia adelante y volvemos en las zonas más peligrosas y volvemos porque se ha producido un pequeño corte, se ha puesto a tirar el equipo Movistar y fijaos, se ha producido aquí un corte brutal, tenemos que entrar como sea con Rigoberto Urán que tenemos a nuestro jefe de filas cortado ahora mismo así que vamos Talansky fijaos, ¿eh? el corte que se ha, y ha pillado bastante, bastante gente importante venga, 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 tío, a ver si aprovechamos aquí en la bajada el problema es que también necesito ya bueno, el tema de avituallamiento que lo vayan cogiendo a ellos porque tampoco, es que estamos ahora mismo en una situación peligrosa a ver si parece que vamos a contactar y ahí tengo también un compañero que creo que, ahora vamos a ver quién es mira, es Pierre Roland vale, vamos a mirar, hemos solventado una situación muy peligrosa vamos a ver cómo está la situación, paramos un poquito vamos, 21 corredores, vamos a ver mira, Barro y Costa, Niro Quintana Don Dumolin Fabio Aru Pinot, fijaos, se había metido aquí todo la... Richie Porte y Nairo Quintana pues se había metido aquí todo, ¿eh? toda la gente, pues mira, vamos a hacer una cosita como Talansky me ha ayudado para entrar vamos a dejarlo tranquilo vamos a poner a Pierre Roland que no lo quería utilizar hoy que nos proteja con Rigoberto porque se está complicando un poquito la carrera y vamos a mandar a Talansky a por agua venga vale, está todo bien de momento me ha hecho muy buen trabajo de Talansky, la verdad porque me había cortado, ¿eh? es que se había puesto a tirar Castro Viejos, que todavía está ahí tirando y ha provocado un corte brutal aquí, tío subiendo, subiendo este puerto es su tercera recordad que os dije que que creo que no va a ser muy determinante, pues por la tontería, fijaos aunque bueno, ya están entrando todos ¿veis? ha sido un sustito ya está entrando todo el pelotón bueno, no todo el pelotón pero unos 70 corredores o así están entrando cuidado con Diego Ulisse que esta es una etapa muy buena para Diego Ulisse pero más bien parece un movimiento táctico ataque de Diego Ulisse está intentando escaparse en busca de la victoria no hay mira, Joaquín Rodríguez también ha entrado se me ha quedado cortado, ¿eh? y creo que el anda y en out también pero afortunadamente para ello han entrado quedan 25 kilómetros vamos a colocarnos mejor vamos a abrir el plano para ver mejor los ataques ven aquí que no queremos llevar el peso de la carrera es negristo vamos a subir un poquito a nuestro amigo Navardauskas lo que pasa es que tengo a Breschel muy, muy, muy mal pero bueno, mira vamos a subirle un poquito no vamos a poder utilizarlo pero por culpa bueno, por culpa no es que simplemente se ha se ha endurecido mucho esta etapa que a priori no parecía idónea para ello pero mira estamos subiendo este primer repecho vamos a dejar tranquilo a Navardauskas que está siendo una etapa muy, muy dura y así lo dejamos como a nuestro único velocista a pesar de que no es un sprinter puro ni mucho menos pero tampoco queremos cebarlo en todas las etapas porque es control producente en una gran vuelta son muchas etapas seguidas y se nota en el Kansan Ciutat ya que vamos a empezar como quien dice quedan 18 kilómetros nosotros no obstante vamos a endurecerle un poquito en la medida de lo posible porque además quiero ir bien colocado cuidado con Pozo Vivo vamos a seguir a Pozo Vivo que tengo aquí la ayuda de Pierre Roland y la Dami no Corus voy a seguir voy a seguir voy a meterle un poquito de esfuerzo a endurecer el tema un poquito ahora va a echar aquí esta bajadita muy bien tengo aquí todos los favoritos ¿no? obviamente están aquí pendientes de lo que pasa Udiegulis Udiegulis es muy buen corredor para esta etapa mira se pone a su rueda a ver ahora que vamos a subir no, vete, vete, vete no tiene que haberle dado a atacar tiene que haberle salido a rueda simplemente cuidado que no quiero cebarlo quedan 8 kilómetros nos mantenemos esfuerzo tranquilidad, tranquilidad tranquilidad que no podemos quedan 6 kilómetros vamos a darle el gel vale, vale se ha venido aquí Ruicosta conmigo a ver si podemos irnos un poquito a los 3 recordemos que Pozo Vivo está por delante no podemos experimentar todavía hasta que quede un poquito si no petamos mira por ahí viene Airo esperamos un poquito que estamos muertos en el tema de ver cómo estamos estamos muy mal en resistencia y energía pero claro yo tampoco van fino nosotros nos estamos esperando vamos a esfuerzo simplemente se me ha caído Langebel pero ahora mismo no puedo estar pendiente de eso se me ha caído Slachter dale, dale, dale Rigo, Rigo dale, dale, dale mira que lo conseguimos vamos, vamos, vamos venga, venga muy buena lo tenemos tío lo tenemos sí, ¿no? aquí no me lo está haciendo la celebración pero mira, lo hemos conseguido muy bien esta victoria con Rigo Berturan la verdad no me lo esperaba pero bueno en fin, iba bastante fino en la última subida y al final gracias a ese ataque medio con Pozo Vivo he salido con Pierre Blanc y bueno nos hemos ido Ruicosta y Fabio Aru y hemos sacado vamos a ver si hemos sacado algún, hemos picado algún segundo pero ha sido importante esta victoria y ahora veremos la clasificación cómo está la cosa bueno, pues aquí tenemos la clasificación bueno, mira hemos llegado con Rigo Costa Fabio Aru Pozo Vivo y Nairo Quintana pero le hemos sacado casi un minuto a Dumoulin a Richie Port a Pinot a Henao a Joaquin Rodríguez o sea, ha sido una grandísima etapa que fijaos cuarta etapa del Giro de Italia y ya empieza a ser decisiva en muchos aspectos de hecho ahora mismo estamos líderes de la general tenemos 8 segundos a Ruicosta y a 12 a Nairo Quintana estamos líderes de la general pero en cierto sentido no nos interesa mucho porque no me gusta llevar el control de las etapas sabes que cuando eres líder en teoría el tema de etapas escapadas y tal te corresponde a ti la responsabilidad pero bueno vamos a ver la siguiente etapa bueno esta me imagino que será el sprint uff la siguiente la sexta bueno vamos a por esta etapa 5 final en Benevento aquí podemos ver a Rigoberto nuestro líder con el mayor rosa aunque hay una cosa que ahora mismo pues no tiene mucho sentido pero no tiene mucha repercusión porque queda todo el giro es básicamente circunstancial quedan unos 20 minutos o sea 20 kilómetros va a ser al sprint una etapa muy tranquila muy tranquila hay una escapada pero la estamos cogiendo vamos a intentarlo siempre como siempre hacemos con nuestro es que iba a decir velocista pero no velocista pero bueno con Navardauskas ¿no? podemos seguir ya como siempre hacemos con Langebel y vamos a ponerle aquí un ritmito más interesante tengo a Langebel con menos 2 un momentito que llegue bien Navardauskas que no se pegue un calentón tontamente Rigoberto que esté bien colocado aunque bueno todavía tiene que coger mira está trabajando tanto Francesca para Demers como Lotto para para Greipel ¿no? está aquí muy bien colocado además tiene a Deuxer ahora va Katusha con losada para colocar bien veis que está colocando Satevich siempre es Satevich el que coloca bien a Kristoff de hecho lo coloca bastante bastante bien a ver ¿dónde está Navardauskas? a ver si pillo bien la rueda de Brescher que le está costando se ha metido ahí entre medias Pierre Roland vamos Navardauskas que me la lías ¿dónde está Rigoberto vale está ahí pero Navardauskas hijo mío ¿qué te pasa? ¿a qué espera? ¿a que te suba Roland? a ver sí sigue a Brescher si no pues nada tío tengo que bueno pues Navardauskas sus huevos ahí ha decidido que hoy no hace sprint claro ya es que me la lía por completo pues nada tío Navardauskas se ha tomado hoy el día sabático ha decidido que hoy no corre venga ya lo tenemos por aquí hay un poco de bajadita a ver que pillemos a Brescher venga dale tírales a ver vamos Brescher vamos Navardauskas mira Brescher mira Brescher fijaos en Brescher lo que significa el tener la moral más 5 es que es brutal es que es brutal tío me encanta Cannon del tío es un pedazo de equipo ya me lo demostró en la flecha balona y fijaos lo que acabamos de hacer con Matty Brescher que es un pedazo de ciclista y ha ganado no solo Matty Brescher que lo había utilizado como lanzador pero fijaos la importancia del más 5 lo estoy señalando aquí con el con el puntero el más 5 de moral jugando en difícil es brutal ya es muy 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 importante pero vamos al margen de eso me encanta Cannon del tío trabaja mucho mucho y muy bien todos sus corredores y nada más estamos en una racha muy buena ganamos la anterior etapa esta también la hemos vencido esperamos mantener la misma suerte y hasta la próxima